Hola a todos amigos silvestres, hoy estaba escribiendo una entrada y quería compartir con vosotros una de las palabras más bonitas del idioma de mi tierra, el euskera, como es sorguiñak. Como muchos sabréis, sorguiña se traduce al castellano como bruja, pero lo cierto es que en euskera tiene una connotación algo diferente y muy bonita. Sorguiñak viene de dos términos, por un lado de sortu, que viene de crear o nacer, y por otro lado de egin, que significa hacer. Entonces, para nuestros antepasados vascos, las sorguiñak eran aquellas creadoras de vida, hacedoras de vida. Es una manera muy bonita para mí de referirse a todas aquellas mujeres sabias que eran guardianas de un legado ancestral, no solo de tradiciones, sino también de ese saber, de curar con las plantas medicinales, de atender los partos, todas aquellas sanadoras, parteras, matronas. También se habla de las sorguiñak como las sacerdotisas de la diosa Mari. Si indagáis un poquito, la antigua religión vasca era una sociedad muy matriarcal. Nuestras principales deidades eran femeninas, muy ligadas a la tierra, porque tanto los espíritus como los antepasados como nuestras deidades no vivían en el cielo, sino en el interior de las cavernas, en el interior de la tierra, de los montes. Y bueno, estas sorguiñak eran también consideradas una especie de sacerdotisas o hacedoras de la diosa Mari que mediaban entre los humanos para que viniera la vida a este mundo, ya os digo como parteras, para cuidarnos y para vigilar las malas conductas, la envidia. Y eran un puente de unión entre la madre tierra, la diosa Mari y la vida y los seres humanos. Entonces, bueno, quería compartir esto con vosotros. Espero que os haya gustado y un abrazo a todos.